En crecimiento, Misiones lidera la recuperación a nivel país en ventas de supermercados. De acuerdo al informe que se dio a conocer, la provincia de Misiones lidera la recuperación en la venta en los comercios de grandes superficies. Vienen experimentando un crecimiento y recuperación del consumo. La provincia encabeza el fenómeno encima de los demás distritos del país. Iguazú se prepara. La pronta apertura del Tancredo Neves moviliza la ciudad de Las Cataratas. El sector turismo de Puerto Iguazú trabaja para dejar a punto los servicios ante la nueva demanda que traería la apertura, esperada para septiembre, del puente Fodo Iguazú. Ganadería en expansión. El Estado brinda créditos blandos para la compra de animales en remate, con tasas subsidiadas del 14% anual. La provincia ofrece financiamiento para la adquisición de cabezas de ganado en los remates de Misiones. El próximo, como lo adelantaba Eli en títulos, será el sábado en Fachinal. Turismo en el Dorado invertirán en obras de infraestructura en el Salto Cúpers. Con una fuerte inversión del Estado provincial se ejercizará el área turística del Salto Cúpers en el Dorado. Se generará un nuevo circuito y se dotará de mayor infraestructura a las instalaciones. En el CEPAR Misiones será sede del Campeonato Argentino de Atletismo U18. Se anunció el evento, la provincia recibirá atletas jóvenes de todo el país en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo para el Campeonato Argentino de Atletismo de Menores de 18.